Un nuevo paso, otro sueño realizado para la comunidad conconina, al menos así lo sienten, pues este viernes fue inaugurada la nueva cancha de tenis municipal al interior del estadio atlético, inversión que los vecinos de la comuna podrán disfrutar de manera gratuita. Estábamos esperando poder inaugurar este hermoso recinto, que es producto de una inversión fril con fondos regionales de cerca de 80 millones de pesos, que va a permitir desarrollar los talleres de tenis permanente que lo estábamos haciendo en otros lugares y que la verdad hoy día estamos muy orgullosos de poder hacer estos talleres aquí en forma gratuita, con los niños y también se ha abierto un taller para los adultos. Pero eso no es todo, pues la cancha viene con el pack full, indumentaria completamente nueva, profesores capacitados y talleres para niños, jóvenes y adultos son parte de la iniciativa y aquí cada estudiante pasa por un completo proceso de adaptación y entrenamiento, uno también pensado para aquellos en situación de discapacidad, pues se ha dotado de sillas de ruedas especiales para este deporte. A cinco años empezamos con un trabajo de motricidad, empezamos con un trabajo de juego, los chicos con pelota, para conocer el material un poquito, y después los chicos, después pasamos a la etapa de seis a ocho años, ya los chicos empiezan a tomar la raqueta, ver la posición que tienen que tener, el drive, el revés, empiezan a moverse un poquito más en la cancha, y después ya pasamos a los más avanzados, ya empezamos a jugar el tenis. El tenis 10 que se maneja mucho ahora, después viene a cancha naranja, a cancha verde, que el tenis se está acomodando mucho, no sé si se explicó el profesor delante, se acomodan los chicos para que empiezan a avanzar en su tenis, y después ya pasamos a los chicos de menores que ya con pelotas normales. Incluso ocupan distintos tipos de pelota para cada etapa, con el fin de acostumbrar al jugador a la presión y dinámica de cada una. Exigente rutina que al menos Santiago se ha tomado en serio y a diario practica unas cuatro horas, esfuerzo que le ha permitido que a su corta edad esté rankeado como quinto a nivel nacional. Juego tenis de los tres años y medio, y en realidad yo creo que es un gusto que viene de toda mi familia, porque he jugado mucho tenis. Mi sueño es ganar la Copa Davis por Chile, y también ser número uno del mundo y ganarme Wimbledon. Ha sido un proceso bastante natural, mi señora jugaba, mi cuñado jugaba, entonces lo hemos estado, es parte en realidad ya de nuestra vida, de nuestra realidad familiar, que entrena y que juega el campeonato los fines de semana. Es un proceso bastante entretenido, lo disfrutamos mucho, verlo feliz, verlo contento jugando, es una alegría. Sin embargo, el municipio tiene en su mirada un proyecto a gran escala y a largo plazo, que marque un antes y un después en el desarrollo del deporte de la comuna, y por eso ya están planificando el Plan Concon de Deportes, el que buscará generar un recinto deportivo de primera categoría. Se está pensando, no es cierto, en el futuro gimnasio polideportivo, el recinto también espacio para una futura piscina temperada, es decir, un recinto que reúna la mayor cantidad de los deportes en un solo lugar, está disponible y esa es la planificación que hemos estado haciendo ya, para que podamos generar estos proyectos y buscar los recursos necesarios. Agradecidos, tanto adultos como estudiantes reciben un espacio adicional para la recreación y el entrenamiento de una disciplina no accesible para todos, y mucho mejor aún si es gratuita. Es lo mejor que se puede hacer para así empezar el deporte y terminar con todos estos problemas que tenemos con los chicos, que no tienen incentivo, y este es un muy buen incentivo. Lo mejor que se ha visto, algo que está cerca y es bueno a la vez para así sacar a los niños de la esquina, de las calles, de las drogas, de todo eso, los malos hábitos, tiene algo mejor que hacer los chiquillos. Me parece bien, porque ahora podemos jugar más tiempo y no aburrirnos tanto en la casa jugando play. Para que los niños no se queden en la casa aburridos diciéndole a los papás, porque los papás no tienen tiempo con los hijos, entonces aquí pueden divertirse. Los talleres se desarrollarán al interior del complejo de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas, y los sábados solo por la mañana. Si desea inscribirse debe hacerlo en las oficinas de administración del estadio ubicado en Avenida Magallanes 800.